Y ahora vamos a traerles la mejor, es que lo voy a dejar así, de noche Les voy a traer la mejor configuración de colores para que ya esto en esta temporada no les moleste Y vean como se ve de noche, esto es de noche, o sea, esto es de noche Creo que no solo a mi, en esta temporada de Fortnite nos ha costado mucho ver los colores En esta nueva temporada 3 del capítulo de Fortnite han cambiado mucho El mapa, los colores, toda la temática se ha hecho muy oscura por el tema del agua Y creo que este video les va a ayudar a muchísimos porque les va a resolver el problema de no poder ver nada Como a mi me estaba pasando Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les venimos trayendo la mejor configuración de colores en Fortnite Hasta que al fin, la mejor configuración para poder ver algo en esta temporada Yo estaba pasándola muy mal, no podía ver nada Me costaba demasiado ver los enemigos, todo se veía muy oscuro Probé de todo, hasta le subía el brillo, el contraste a mi monitor A ver si era algo de mi monitor y no podía ver nada Y hasta que al fin encontramos esta nueva configuración de colores Que es la que están utilizando la mayoría de jugadores profesionales Y yo se las vengo a traer a ustedes por si ustedes están con ese mismo problema De que no pueden ver nada Créanme, que a mi me ayuda muchísimo Así que, si les sirve, no olviden dejar un buen like De suscribirse al canal y de compartir este video Para toda esa gente que está ciego en estos momentos de la temporada 3 de Fortnite Ok, vamos a entrar a Creativo Y vamos a ir modificando un poquito los colores en mi isla Para que más o menos vean como se ve de noche Bueno, por ejemplo, aquí ya es de noche, así que aquí pueden observarlo un poquito mejor ¿Cómo se ve de noche? Bueno, estos son los settings Esta es la configuración que estoy utilizando Normalmente le quité el color blind, el modo de altónico Porque yo antes utilizaba Deuteranopia Y ahora con Deuteranopia cuesta muchísimo más Ver muchos jugadores profesionales lo están quitando Porque ahora en esta temporada no se puede ver Estaba probando con Tritanopia Tritanopia sí ayuda mucho Pero no es demasiado como les va a ayudar esta nueva configuración Así que está jugando así con el modo de altónico desactivado en cero El brillo en cien siempre utilizado así El contraste en 1.15 Y todo lo demás esto así en bajo Así que bueno, vamos a entrar a mi isla de Creativo Y vamos a ir modificando el clima Para que vean como se ve Bueno, aquí así es como se ve de noche Ok, vean que de noche cuesta ver Yo creo que en los momentos donde cuesta ver muchísimo más Es de noche obviamente Y cuando ya se está haciendo como el atardecer en Fortnite O sea, aquí cuesta la verdad mucho ver Vean que la skin mía tiene una camisa negra Y cuesta mucho que se observe Digamos en estos momentos donde uno Por ejemplo se boxe aquí Cuesta mucho que la camisa se vea Vean que aquí de noche Vean lo que cuesta verle la camisa Los colores rojos a la camisa de mi skin Que tiene colores rojos Y con costos se ven los colores rojos Aquí ya, aquí Bien, 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 perfecto Aquí ya está cambiando al atardecer Que en este momento No está tan mal ver Cuando ya va saliendo el sol No está tan mal ver Ya aquí la luz mejora un poquito Cuando digo que cuesta muchísimo Es cuando ya el sol se está escondiendo Y viene la noche Aquí en estos momentos No cuesta ver nada Pero vamos a ver si puedo modificar yo el clima Para que más o menos vean Ok, vean Aquí ya lo puse como de día normal Aquí todo se ve perfecto De día no hay nada incómodo De día todo se ve perfecto Todo se ve normal Aquí lo importante es De noche Y cuando ya se está yendo el sol Cuando ya es como más o menos el atardecer Que es donde, bueno A mí es donde me cuesta ver Y creo que muchísima gente también en mi directo Me han dicho que de noche no pueden ver nada Que el juego ahora está súper oscuro Que les cuesta muchísimo ver Y tranquilo que lo vamos a resolver hoy Ok, vean Vamos a cambiar a otro día A otra luz del día Para ver cómo se ve Vean Aquí ya a las 21 Ya cuesta muchísimo ver O sea, ya ahí el sol Se está escondiendo Aquí cuesta ya muchísimo ver Ese es el tipo de atardecer Que les decía Que a mí me costaba muchísimo ver Y bueno, ya aquí es de noche Yo creo que entre esas dos horas en Fortnite Son como los momentos más complicados De ver con esta configuración así Y ahora vamos a traerles La mejor Es que lo voy a dejar así En de noche Les voy a traer la mejor configuración de colores Para que ya esto en esta temporada No les moleste También pueden modificar La configuración de sus monitores De subirle el brillo De modificarle un poco el contraste Eso les puede ayudar Pero no del todo No les va a ayudar del todo Porque yo probé lo mismo Y no me funcionó Así que bueno Sencillo Nos metemos aquí a configuración de Fortnite A donde dice video Y nos vamos primero que todo Al brillo El brillo lo vamos a subir en 110 Esta es la configuración Que están utilizando Todos los jugadores profesionales Worldface El leche Muchos jugadores profesionales Ya la están utilizando Ponemos el brillo en 110 Ponemos esto del contraste En 1,07 Lo ponemos ahí Lo dejamos sin dal Eh, perdón Le ponemos salto enismo Tritanopia Al 2 Le ponemos Tritanopia Al 2 Para que nos dé un poco Más de brillo Y la configuración clave Yo creo que la parte clave De esta configuración Es esto Ya modificamos esto Brillo 110 Contraste 1,07 Tritanopia Tritanopia Al 2 Perfecto Pero aquí la clave De esta configuración Es esto Bajamos aquí A donde dice la calidad gráfica Todas estas configuraciones Todos estos settings Y bajamos a procesado Esto es lo que nos va a ayudar A ver muchísimo Procesado Llegan y lo ponen en alta Le dan a aplicar Y vean como se ve De noche Esto es de noche O sea Esto es de noche Si no me creen Vean el tiempo O si no lo voy a volver a poner Vean el tiempo Esto Vean esta mierda O sea Recuerden que En 22 En 21 En las horas 22 21 No veíamos nada antes Vean como se ve ahora O sea Vean como se ve ahora Es increíble que de noche Parece uno que se ve De día O sea Es increíble Vean las construcciones El tema de cuando uno pone Una construcción Se ve súper blanco Si les molesta Pueden ir modificando El brillo O pueden poner El procesado Un poquito más abajo Pero vean Vean cuando uno pone Una construcción Como lo blanco Que se ve Vean las horas O sea Entre estas horas Fue lo que probamos En la configuración vieja Entre 21 horas A 20 Perdón 21 21 Que es el atardecer El 22 Que ya es más o menos El atardecer con la noche Y el 23 Que ya es full noche Vean O sea De noche Parece día Es que ahora lo vamos a poner en día Vean A las 22 Las 23 Que aquí es como full noche Vean Parece día O sea Prácticamente uno ni nota Que es de noche Gente En serio Espero que esto les haya funcionado Porque en esa temporada La luz Los colores Todo Han cambiado muchísimo A la temporada anterior Ahora todo se ve más oscuro Todo cuesta mucho ver Eso era algo Un defecto Que yo tenía en estos momentos En esta temporada Que había momentos Simplemente en la noche Donde no podía ver el enemigo Nada Y espero que esto les ayude Porque a mí me funcionó Muchísimo Sin más Si les gustó No olviden de dejar un buen like De compartir De suscribirse Y ese es el objetivo Del video Que les ayude Y espero que lo utilicen Me comentan En la caja de comentarios Si les funcionó Si les sirvió Y nos vemos En otro video Chao